Son las 6 de la mañana con 34 minutos y en este momento vamos a ver cómo quedó nuestra pregunta de ayer. ¿Piensa apoyar de algún modo a la gente afectada por el huracán Otis en Guerrero? Y las respuestas quedaron así, mientras que el 83% asegura que sí va a apoyar, el 17% asegura que no. Y si me acompañan a ver cuáles fueron los comentarios que hicieron a través de nuestras redes sociales, José Luis Villegas dijo, claro que sí y ojalá lleguen los recursos a la gente que más lo necesita. Lupita Canales, 1695, comentó, esperemos que los recursos lleguen a la gente más necesitada y que no se haga como en otras ocasiones donde no falta el hambreado. ¿Qué se los queda? Eso fue lo que comentaron, diversas opiniones, pero lo importante es que sigamos apoyando. Y ahora vamos con la pregunta de esta mañana para que nos contesten a través de nuestras plataformas. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad en la reconstrucción de Acapulco? ¿El gobierno o el sector privado? Esas son las dos opciones y recuerde buscarnos a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma de YouTube y de EX. Regreso contigo, Paco.